El Partido Alternativa por Alemania, o FD por sus siglas, ha cosechado un resultado sin precedentes en unas elecciones tras arrasar por más de 9 puntos al segundo partido más votado, consiguiendo así su primer asiento en un parlamento estatal. La ultraderecha alemana consigue unos resultados electorales históricos en el este. De la mano de Björn Hocke, acordaos de este nombre, el partido ha arrasado en una de las zonas más pobres de Alemania, y esto no es un caso aislado. Ha sido también en el este, en la antigua Alemania soviética, donde la AFD ha destrozado a sus rivales en las recientes elecciones europeas. ¿Por qué AFD arrasa tanto en el este alemán? El motivo parece claro. La gente más pobre, que es la que vive en los antiguos territorios comunistas, es también la que más sufre la inmigración y sus problemas no se ven resueltos con los clásicos partidos de izquierda tradicional que han dejado de preocuparse tanto de la clase obrera y ahora se preocupan más por banalidades urbanitas como los coches eléctricos. Pero en este vídeo no hemos venido a hablar de ese tema. Hemos venido para hablar de lo que Alternativa por Alemania propone exactamente para revitalizar la decadente economía alemana. Porque sí, el gigante teutón lleva ya unos cuantos años de capa caída. Os lo contamos en el vídeo anterior. Los trabajadores alemanes sufren las consecuencias empobreciéndose, pero los políticos no parecen ofrecer soluciones realistas. Y aquí, amigos, es donde entra en juego AFD. Este partido es muy conocido por su rechazo a la inmigración, al Islam, a las políticas de ideología de género y bueno, todas esas cosas. ¿Pero qué políticas económicas van a llevar a cabo si consiguen ganar las elecciones en el país? ¿De qué forma quiere AFD cambiar la economía del colosso europeo? ¿Logrará salvarla de su extendida crisis? Pues hoy en VisualEconomic os lo contamos. Y también os contamos otras dos noticias, una buena y una mala. La mala es que este último año tus ahorros en euros han perdido un 2,2% de valor. Así funciona la inflación. Avanza lenta, pero firme. Es inevitable. Y si no, que se lo digan a los alemanes que se han llevado de lo peorcito tras la guerra de Ucrania. Pero la buena noticia es que tú puedes ir más rápido que la inflación. Y para ello te presentamos la solución perfecta. Trade Republic Trade Republic es un neobanco, la competencia digital a la banca tradicional que te ofrece un 3,5% de interés anual sobre tus ahorros con la garantía de tener tu dinero asegurado legalmente, hasta 100.000 euros por los fondos de garantía de depósitos europeos. Esta es solo una de las ventajas de ser un neobanco. No, no tendrán una oficina en cada esquina, pero te ayudan a ser más rápido que la inflación. Y encima de forma muy segura. Porque aparte de la garantía de depósitos hasta 100.000 euros, los fondos se guardan en algunas de las instituciones financieras más prestigiosas como JP Morgan. Y el 3,5% de interés anual viene del tipo de interés del Banco Central Europeo. Es decir, Trade Republic traslada el tipo de interés del Banco Central a todos sus clientes nuevos y existentes y hasta 50.000 euros, sin quedarse en nada. Y todo está supervisado por el Bundesbank y la Waffin, que es el equivalente a la CNMV de España. Y ojo, porque el dinero lo puedes retirar, gastar, transferir, invertir como y cuando te de la gana, sin limitaciones. Nada de plazos fijos que congelan tu dinero. Con Trade Republic tienes libertad y disponibilidad sobre tus ahorros. Así que amigo, empieza a protegerte ya de la inflación con Trade Republic. Tienes toda la información en el enlace de la descripción, en el código QR que ves por aquí y en el comentario fijado. La historia de AFD comenzó de la mano de este hombre, Bernard Luque, un profesor de macroeconomía en la Universidad de Habsburgo. Lo sé, lo sé, tiene cara de todo menos de activista anti-inmigración. Un profesor de economía metiéndose en estos jaleos. Venga, hombre, me creía antes que se hubiera apuntado al club de ajedrez y lo hubieran despedido por aburrido. Y no me vengáis ahora los economistas ofendidos, que yo también soy economista y a mí también me gusta el ajedrez. La cuestión, más allá del chiste, es que en el fondo tiene parte de verdad. Si viajáramos con una máquina del tiempo al año 2013, veríamos que cuando se fundó AFD, pues apenas era parecida a lo que es ahora. Bernard Luque creó un partido conservador que desde luego no era amigo del Islam. Sin embargo, el tema migratorio le importaba más bien poco. Para que os hagáis una idea, ni siquiera aparecía en el programa del partido. Pensad que en aquel entonces las grandes oleadas de refugiados e inmigrantes apenas habían comenzado, no existía un gran resquemor social al respecto. En realidad, la Alternativa por Alemania de 2013 era más bien un partido compuesto por economistas liberales que estaban enfadados, cuyo leitmotiv era que no estaban de acuerdo con que el sur de Europa viviera por todo lo alto a costa de endeudar al contribuyente alemán. Y precisamente el detonante de todo esto fue el rescate de la Unión Europea a Grecia. Para Luque, el euro era un terrible invento que hacía que los países más derrochadores tuvieran unos tipos de intereses artificialmente bajos que usaban para endeudarse todavía más. Eso sí, mientras que Alemania y los otros países más fiscalmente sensatos debían pagar toda la fiesta. El euro tiene muchas cosas positivas, pero aquí hay que admitir que parte de razón tenían. Así pues, AFD era básicamente un partido con un programa centrado en la economía y que defendía una corriente conocida como ordo-liberalismo. Y diréis, ¿qué demonios es eso de ordo-liberalismo? Porque el nombre parece más bien lo que le pondrían al hijo entre Sauron y Javier Milley. Pues bien, en lugar de contar de qué va esto del ordo-liberalismo, mejor pongamos una anécdota. Tras la derrota de los nazis al final de la Segunda Guerra Mundial, la parte occidental alemana quedó de las manos de este señor, de Ludwig Erhard, que aunque se parezca a Damroth en los anillos de poder, es el padre del milagro económico alemán. Por supuesto, la República Federal seguía en economía de guerra, los precios estaban controlados, congelados y el puesto de trabajo de cada alemán lo decidía un burócrata de acuerdo a las necesidades del país. Claro que Erhard no estaba solo, y al menos contaba con el apoyo de Estados Unidos, que además de ofrecer ayuda económica, también mandó a montones de asesores para recuperar la actividad. Pues bien, el 20 de junio de 1948, el comandante americano Lucius Clay llamó por teléfono a Erhard. Oye Ludwig, mira, que me han dicho que quieres cargarte los controles de precios de tu mano mayor, sin preguntar a nadie. ¿Es eso cierto? Así es, Lucius. Pues, a ver, mis asesores dicen que eso será un desastre, que estás metiendo la pata hasta el fondo. Ya, si los míos dicen lo mismo. Vamos, que Erhard pasó de todo el mundo, hizo lo que le dio la gana. Confió en que los libros de economía básica que dicen que los controles de precio no funcionan, tuvieran razón. ¡Y vaya, se la tuvieron! En apenas un par de días, tras retirar los controles de precios, los mercados alemanes se llenaron a montones de comida. Y esta anécdota ilustra muy bien el punto básico del ordo-liberalismo. Es decir, aplicar las ideas de Adam Smith y de los libros de introducción a la economía que se ven en primero de carrera. Vamos, lo más básico. Pero eso, también hay que decirlo, sin tener muchos problemas en redistribuir la riqueza para paliar las consecuencias de la guerra y para tener un sistema con suficiente apoyo social como para que perduren el tiempo. Algo que, de nuevo, Adam Smith también defendía, por ejemplo, en el primer capítulo del libro quinto de la riqueza de las naciones. No, si te dijeron que Adam Smith era un superliberal que estaba en contra del estado, lo siento, te engañaron. Pues bien, las ideas de Bernard Luque, el fundador de AFD, iban en la misma línea. Algo menos de impuestos, algo menos de gasto público, menos regulaciones, pero tampoco era tan rupturista como parece. Sin embargo, en las elecciones de 2013, Alternativa por Alemania ni siquiera llegó al mínimo del 5% de votos necesarios para sentarse en el parlamento. Vamos, es que no los votó ni el tato. Era un partido que solo ilusionaba a algunos frikis académicos y una parte pequeña de la población que, como ya imaginaréis, era de renta más alta. Si os fijáis, la situación de aquel AFD de 2013 era completamente contraria a la actual, donde ahora quien más vota al partido son precisamente las personas de renta más baja. ¿Qué ha sido lo que ha cambiado? Pues amigos, el cambio vino en 2015, cuando Bernard Luque fue apartado del partido. La sucesora de Bernard Luque fue Frauke Petri. Una sucesora que propuso activamente olvidarse de todo esto de la economía, del ordoliberalismo y de leches fritas. Además, como el rescate a Grecia y los problemas financieros de Europa ya quedaban muy lejos, le invitaron a centrarse en otros asuntos sociales que ya todos conocemos. Como veis, tras el cambio de liderazgo, el partido prácticamente abandonó los asuntos económicos y pasó a centrarse en los sociales. Pensad que en 2015 la inmigración ya sí que empezaba a ser un problema para muchos. Los refugiados llevaban ya varios años cruzando las fronteras. Y a la vista está que el giro, pues, desfuncionó a las mil maravillas. El cambio sirvió, sobre todo, para engatusar a los trabajadores menos cualificados del país. Para que os hagáis una idea, en 2013 apenas el 4% de los votantes del partido tenían ingresos menores a mil euros. Sin embargo, para 2016 esa cifra había crecido por encima del 15%. Es decir, que casi uno de cada cinco votantes de AFD cobra menos de mil euros. En Alemania. Y el giro os puede parecer mejor o peor. Pero lo que está claro es que estos resultados los han conseguido dándole un tono mucho más populista a sus propuestas. Sobre todo, captando a votantes con menos nivel formativo. Tanto que, hoy en día, Bernhard Luc, de hecho, se arrepiente de haber fundado la organización. Lamento lo que has sido del partido. Ha pasado de ser un partido de profesores a una asociación basada en los estados de ánimo de la calle. Al principio, el partido estaba lleno de buena gente con propuestas bien pensadas. La mayoría se ha ido. Con esto en mente, ya estaréis imaginando que los asuntos económicos son bastante secundarios para el partido. Sin embargo, no son inexistentes. Alemania tiene problemas, eso ya lo sabemos, así que algo estará proponiendo AFD. La cuestión es, ¿qué están proponiendo exactamente para solucionar los problemas de la economía germana? Pues bien, el pilar del programa es básicamente la misma receta ordo-liberal del viejo partido. Pero, claro, añadiendo muchos asteriscos. La idea de bajar impuestos sigue presente. Entre sus propuestas está eliminar el impuesto de patrimonio, el de herencias y también bajar el IRPF. Ahora bien, quizá su propuesta más interesante sea crear una especie de techo de deuda, pero para los impuestos. Es decir, fijar por ley el máximo porcentaje de PIB que el Estado puede recaudar. ¡Qué maravillosa idea! ¿No os parece? Pues sí, pero no tanto. En la práctica, este tipo de techos están más de adorno que de otra cosa. Sin ir más lejos, el techo de deuda de los Estados Unidos lleva existiendo 100 años, y 100 años han pasado con los políticos saltándoselo a la tonera. En todo caso, a diferencia del tío Sam, Alemania es el país de la austeridad fiscal por excelencia, tanto que hoy en día su deuda pública apenas llega al 65% del PIB. Así que menos impuestos, por narices, tiene que conllevar menos gasto público. ¿Verdad? Pues amigos, eso no está tan claro. Desde luego, AFD ha propuesto recortar varias partidas. Por ejemplo, pretenden eliminar los subsidios al desempleo. No obstante, pues quieren hacerlo a cambio de montar una nueva ayuda que en teoría incentivaría más la búsqueda de empleo, pero a saber. En realidad, todo apunta a que los recortes propuestos por el partido se van a centrar en su tema favorito, en quitar ayudas a los inmigrantes. El manual del populismo reza, selecciona a un enemigo y hazle el culpable de todos tus males. En este caso le ha tocado a los inmigrantes, y en el caso de la izquierda populista le toca a los malvados ricos y los fondos buitre. Si al final la cuestión es siempre la misma. Pero, seamos sinceros, aunque los inmigrantes que llegan a Alemania, es cierto, no suelen ser pagadores netos de impuestos, es decir, que reciben mucho más de lo que aportan, tampoco son una carga que arrase con los presupuestos públicos. O dicho de otra forma, que igual, limitar las ayudas a inmigrantes, especialmente si no trabajan, puede ser razonable, puede estar bien. Pero una cuestión diferente es si, simplemente cortando esas ayudas a inmigrantes, puede compensarse todo el recorte de impuestos que proponen los de Petri. Porque si quieren mantener la tradición alemana del déficit cero, van a tener que recortar mucho más. Y no solo en ayudas a los extranjeros, y el problema es que no está nada claro de dónde van a sacar el dinero. Ahora bien, si estas bajadas de gasto público han sido algo decepcionantes, que sepáis que en su programa económico hay propuestas que serían todo un sablazo para las arcas públicas. Por ejemplo, quieren que los familiares que cuiden de sus mayores, que es el 70% de los casos, reciban una reducción fiscal equivalente a cobrar el salario de un enfermero. Y luego está una de las propuestas estrella del partido, regar de dinero público a las familias que quieran tener más hijos. Porque claro, como el país se enfrenta a una brutal crisis demográfica y no quieren ni oír hablar de inmigración, pues de algún lugar tendrán que salir los contribuyentes. El importe todavía no está muy claro. Sin embargo, lo que sí sabemos es que dar dinero a las familias por tener hijos no suele funcionar. Y casos de fracaso de este tipo de políticas, es que los hay a montones. Hace poco, Hungría dedicó el 5% del PIB del país a fomentar la natalidad. No consiguió absolutamente nada. Con estas ayudas, lo que suele pasar es que los padres adelantan la edad de su primer hijo para poder cobrar el dinero antes, pero poco más. Sea como sea, las medidas de AFD van mucho más allá de los impuestos. Los miembros de AFD se quejan de que los inmigrantes no se integran, de que no trabajan, de que cobran ayudas públicas. Y de nuevo, en muchos casos, esto será cierto. El problema es que AFD también quiere aprobar otra medida que precisamente agravará el problema. Mantener o incluso subir el salario mínimo. Gracias a muchos estudios económicos, hoy sabemos que el salario mínimo dificulta crear trabajo especialmente para las personas de menor cualificación. Es decir, que si, por ejemplo, ponemos un mínimo legal de 2.000 euros, pues todos aquellos empleos que produzcan menos de 2.000 euros para sus empresas simplemente desaparecerán. ¿Y quiénes suelen ser acceder a estos tipos de trabajo que producen menos? Efectivamente, inmigrantes. Inmigrantes de baja cualificación que muchas veces apenas hablan el idioma local. Es decir, que poner un salario mínimo alto empeoraría todavía más la integración laboral de los inmigrantes. ¿Acaso no se dan cuenta estos de AFD de los problemas de su propuesta? ¿Acaso se olvidaron del famoso ordo-liberalismo de su fundador? Pues no, lo más probable es que sean perfectamente conscientes del problema. Sin embargo, hay que tener en cuenta otra cosa. AFD gana elecciones sobre todo en los estratos más pobres de la sociedad. Eso significa que, por una parte, apoyar subidas del salario mínimo es una estrategia populista de lo más efectiva entre sus simpatizantes. Y por otra, que también es un arma de enfrentamiento político. Según AFD, el salario mínimo es la forma perfecta para luchar contra los sueldos a la baja que han impuesto la llegada masiva de inmigrantes. O dicho de otra forma, que AFD busca de forma intencional apartar a los inmigrantes del mercado de trabajo. Esto quizá os sorprenda, os suene un poco conspirativo, pero es que no es nada nuevo. La idea del salario mínimo se hizo popular en Estados Unidos no por el movimiento progresista ni por los sindicatos, sino por culpa de los racistas, que lo veían como una herramienta para apartar a los negros de los puestos de trabajo. La idea era que, como los negros tenían menos formación media, no serían lo suficientemente productivos como para llegar al nivel mínimo por el que la empresa podía pagar. En otras palabras, el salario mínimo era la forma de discriminarles. Y en este caso, parece que Alternativa por Alemania sigue el mismo camino. Más allá de los asuntos migratorios, AFD propone otras medidas como la reducción de la burocracia tan presente en Europa. El problema es que todos los partidos proponen lo mismo y AFD no da ninguna pista de qué leyes concretas quiere recortar ni de cuál sería su impacto. Como anécdota, en su programa de casi 100 páginas, el apartado dedicado a este asunto es apenas de un párrafo de 9 líneas a hoja partida. Y esto de la burocracia nos lleva a otro tema. Uno de los que más ha preocupado a los alemanes estos últimos años, el precio de la energía. A priori, AFD está a favor de alargar la vida de las centrales nucleares que ya existen, pero tampoco son muy entusiastas a la hora de apostar por la energía nuclear. Por ejemplo, podemos leer como hablan constantemente de explorar otras alternativas y también de que el gas y el carbón son pilares fundamentales que no se van a tocar. Y ojo, recordemos que el peso del carbón en el mix energético se ha disparado justamente por haber eliminado la energía nuclear. Pero el punto más llamativo es la prohibición de las renovables, especialmente los molinos de viento. Sí, prohibir los molinos de viento. En el último año, Alemania aprobó una enorme desregulación a la hora de construir parques eólicos, lo que ha disparado la producción de energía renovable más que las millones de subvenciones que ha otorgado durante 20 años. Y justo cuando esta industria parecía que empezaba a despegar, ¡PUM! AFD quiere eliminarla de cuajo. ¿El motivo? Pues lo típico, que son muy dañinas para la biodiversidad y que destrozan el paisaje. No sé, debe ser que las emisiones de las chimeneas de carbón deben limpiar los pulmones de los pajaritos. En general, AFD está en contra de la mayoría de infraestructuras. No quieren carreteras, no quieren por supuesto molinos de viento, tampoco quieren líneas de tren, simplemente pretenden mantener las que ya existen. Pero hay una excepción, la vivienda. AFD entiende que el precio de la vivienda está disparado por la falta de oferta y proponen construir muchos nuevos edificios. Aunque eso sí, no de la mano de empresas privadas, sino de organizaciones sin ánimo de lucro y cooperativas. A lo que hay que sumar que han prometido ayudas por el mero hecho de vivir en el campo y mantener un estilo de vida tradicional. Al final será que estos sordoliberales cada vez se parecen más a los marxistas. Ellos mismos dicen que, en teoría, están a favor de la libertad de competir y que esto tiene un papel fundamental en la economía, incluso en la paz mundial. Pero claro, también defienden que el comercio internacional está corrompido por los subsidios de países como China y que todos los productos que quieran entrar en Alemania deberían seguir los muy estrictos estándares de calidad, a pesar de que los alemanes de a pie no tengan problemas a la hora de comprar estos productos, que en teoría son de menor calidad. Así que lo siento, si gana AFD y vives en Alemania, se te van a acabar los chollos de temor. Y si a esto le sumamos que ven los tratados que ha firmado Europa como una amenaza a la soberanía de Alemania, pues en la práctica se oponen a todos los grandes tratados comerciales como hace la propia extrema izquierda. Por estos motivos rechazamos el TTIP, el TISA y el Zeta. Claro, amigos, que salirse de estos tratados sería apenas una anécdota si llevan a cabo su otra política estrella, abandonar el euro. El propio partido reconoce en su programa que a corto plazo esto provocará un daño terrible, pero esperan que a largo plazo les salga a cuenta dejar de financiar a sus vecinos menos responsables. Además, han prometido que, tras abandonar el euro, Alemania repartirá todo el euro que tiene repartido por el mundo y lo traerá de vuelta para sostener una nueva moneda. Algunos medios han interpretado esto como que quieren volver al patrón oro, pero obviamente no es así. Ningún alemán va a poder cambiar sus nuevos marcos por pepitas de oro. Simplemente tendrán una moneda fiat normal y corriente y lo del oro es solo un movimiento populista para contentar al público. En todo caso, su papel para respaldar la moneda sería básicamente nulo. Así que amigos, todo esto explica que a pesar de tener un origen tan liberal, la mayoría de los empresarios estén atemorizados con el partido. Según una encuesta, menos del 4% de los negocios están a favor de su política sobre el euro y tan solo el 13% comparte su postura sobre los impuestos y las finanzas. ¿Son acaso temores infundados? Pues en absoluto. Hace poco ahí tuvimos el caso del Brexit, donde Reino Unido prometía ser la Singapur de Europa, pero al final ha acabado siendo la Nueva España, un país en constante deterioro tanto político como económico. La situación va de mal en peor. ¿Recordáis a Bjorn Hawk, el ganador de las recientes elecciones por AFD al este del país? Este hombre encabeza la facción más radical del partido, que no solo es la más islamófoba, sino también la que más se aleja de las propuestas liberales clásicas. Hockey está todo el día hablando de justicia social y la solidaridad nacional. Es que, de hecho, si quitamos de la ecuación el asunto migratorio, Hockey parecería un tipo de izquierda comunista. Por lo que no, no sabemos si Alternativa por Alemania llegará al gobierno algún día. Lo que sí parece bastante claro es que aunque lo consigan, no serán ellos los que solucionen los problemas que tanto están dañando a la economía alemana. Más bien, todo lo contrario. Serían una ruina para el país. Pero llegados hasta aquí, ahora el turno es para vosotros. ¿Conocíais el programa económico de AFD? ¿Qué os ha parecido su cambio desde el origen hasta ahora? ¿Seguirán volviéndose más populistas o regresará el partido más o menos centrado? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Y como siempre, no olvidéis que aquí, en Visual Economics, sacamos vídeos nuevos todas las semanas. Así que suscribiros a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle al like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.